Vamos a iniciar la grabación de la clase. Vamos a ver estas clases. Ya, entonces, como les había comentado, con respecto a la clase de cirugía laparoscópica. Bueno, miren chicos, antes de que ocurra el desarrollo de las técnicas operatorias, de la cirugía en general, en la Edad Media se hacían algunos procedimientos. Entonces, ustedes trasladan desde esa época, estos eran los lugares, los centros quirúrgicos, miren la sala de operaciones, donde no hay prácticamente ningún tipo de aparatos, instrumentos, nada con lo que contamos el día de hoy. Bueno, los pacientes, para ser sometidos a algún procedimiento, los sujetaban, ¿no? El anestesiólogo mire sujetando al paciente, ahora impensable, inconcebible que el doctor Cruz Urbina, por ejemplo, esté así. Tenía un ayudante de anestesia, el cirujano y su ayudante, ¿no? Entonces, aquí están haciendo una reducción de una hernia, por ejemplo. En esa época, la cura de una hernia era mediante la quemadura de la zona inguinal, ¿no? Con esas placas metálicas con las que marcan el ganado. Por lo tanto, hacía una reacción fibrosa y se curaba una hernia de esa forma. Eso ya no es una técnica válida para ahora. Si es que, por ejemplo, era el contenido intestino, se hacía una perforación intestinal y el paciente podía morir. Entonces, definitivamente, miren, luego viene una gran era de la cirugía abierta. ¿Me escuchan? Doctor, sí, disculpe, no se le ve sus diapositivas. Ya, si es que no se le ve la diapositiva, tienen que hablar, chicos. O sea, no tienen que mandar mensaje porque yo no los puedo leer. O sea, tengo la pantalla completa con la presentación. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Y entonces así era, ¿no? Imagínense, esa es la parte de la época de los inicios de esto, de la cirugía. Luego hubo una era donde ya se concebía la sepsia, la anticepsia, todo lo que ustedes han aprendido. Pero la gran era de la cirugía abierta, ¿no? Donde decían gran corte, gran cirujano. El cirujano que hacía el corte más grande era el que tenía más renombre, que sacaba más pecho, el semidios prácticamente. Gran corte, gran cirujano. Era de cirugía abierta por muchísimo tiempo, ¿no? Luego viene el advenimiento de la cirugía laparoscópica, ¿no? La cirugía laparoscópica que desde los años 1980 empezó a popularizarse en el mundo. Inicialmente estuvo en manos de los ginecólogos, los gastroenterólogos por varias décadas o siglos, ¿no? Donde ellos intentaban observar el abdomen y solucionar algún tipo de problema, ¿no? Entonces los gastroenterólogos, los ginecólogos hacían sus laparoscopías, ¿no? En forma fundamentalmente diagnóstica. Pero en el año de 1980, los cirujanos toman este procedimiento y la cuna de la cirugía laparoscópica es Francia, ¿no? Entonces en Francia, en Bordeaux se empiezan, en León, Estrasburgo, empiezan a hacer este tipo de procedimientos. Se empiezan a hacer colesistectomías, apendicectomías, ¿no? Y se empiezan a hacer congresos de este tipo y en el año de 1991 llega al Perú este procedimiento, ¿no? Como ustedes ven, esto ya es lo que actualmente nosotros trabajamos mucho, la cirugía laparoscópica. Pero cuando empieza este tipo de cirugía, tenía muchos detractores, ¿no? Los detractores decían que este tipo de cirugía era experimental, que fundamentalmente diseñaba para animales y que era imposible aplicarlo en humanos. Entonces así, ante la adversidad, nace y se inicia la cirugía laparoscópica, ¿no? Este es el Hospital Civil de Estrasburgo, que es uno de los hospitales que puso mucho empeño en el desarrollo de la cirugía laparoscópica. Empezaron a hacer los cursos en el IRCAT y todo, ¿no? Yo, el HEROA, es uno de los cirujanos más famosos en cirugía de colon en ese momento, ¿no? Y miren, ya se tienen los trócares, ¿no? Las cámaras, las pinzas, para poder hacer este tipo de cirugías. Son las salas modernas, ¿no? De cirugía laparoscópica. No tenemos monitores múltiples, podemos enlazarlos con asistorias clínicas, con tomografía, con rayos X, ¿no? Los monitores están todos no directamente conectados al suelo, sino están en la parte del techo donde se va moviendo, dependiendo del tipo de cirugía que vamos a tener. Entonces son salas de operaciones ideales para hacer este tipo de cirugía, ¿no? Luego viene la cirugía robótica. La cirugía robótica no es más que la misma cirugía laparoscópica, donde la pinza a través del trócar y para hacer la operación, un brazo robótico ensamblado, ¿no? Escoge el brazo más la pinza. Entonces no hay un solo brazo, sino son varios brazos. Todos estos van a una consola y el cirujano puede hacer el movimiento de estos brazos solo con los dedos, de esta forma, ¿no? Y se hace la cirugía laparoscópica. Esta es la cirugía robótica. Entonces la cirugía robótica es el perfeccionamiento de la cirugía laparoscópica. Hace unos años, ya varios, más o menos, debe ser alrededor de 8 o 10 años, empezó este tipo de cirugía como una promesa o un paso más de la cirugía laparoscópica, que es la famosa cirugía NOS, la cirugía por orificios naturales, ¿no? Era una cirugía donde a través de un endoscopio que perforaba ya sea la vagina o la cúpula vaginal o el estómago, se podía abordar algunos órganos como la vesícula, el apéndice y extraerlos por esta forma, ¿no? Vía endoscópica. Entonces ese era el famoso NOTES, que era el objetivo final, ¿no? Lógicamente los primeros pacientes operados con esta forma también se asistían con cirugía laparoscópica, o sea, se hacían cirugías híbridas, mixtas, ¿no? El NOTES nunca llegó a ser un NOTES puro, pero las complicaciones que tuvo, por ejemplo, secundarias a la apertura del estómago, a la apertura de la cúpula vaginal, o a la extracción de la piedra o los cálculos o el especímen a través del esófago, haciendo muchas veces perforaciones, laceraciones, hizo que la morbilidad sea bastante considerable, elevada, superior a la cirugía laparoscópica, y por lo tanto este tipo de cirugía se dejó de lado, ¿no? Entonces quedando la cirugía laparoscópica. Pero es bueno que ustedes sepan de que hubo un intento de hacer cirugías a través de la boca, de la cirugía o de la cúpula vaginal a través de endoscopios, ¿no? Los endoscopistas han avanzado bastante, actualmente hacen muchos procedimientos por vía endoscópica, pero no hacen cirugía, ¿no? del aparato digestivo. O sea, procedimientos endoscópicos, sí, pero cirugía como bolestectomías, apenicectomías, otro tipo de procedimientos, no lo hacen. Entonces, luego vamos a ver, esto también ya veo poco el mundo, con el robot, sí, ¿no? Una cirugía de un solo puerto con robot es formidable. El famoso single port o puerto único. ¿Qué quiere decir? Normalmente ustedes, cuando van a ver o ven una cirugía laparoscópica, ven que es una cirugía multipuerto, ¿no? ¿Cuántos trocares se utilizan? Puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis. Depende del tipo de cirugía, depende de la complejidad que van a tener en el procedimiento para poder insertar un número determinado de trocares en el abdomen. Pero esta cirugía de puerto único es un trocar único por donde a su vez se atraviesan varios trocares más. Entonces, esto es el famoso single port, ¿no? Entonces, ustedes ven, este es un puerto, ¿no? De más o menos dos centímetros y medio, por donde entran tres trocares de cinco milímetros y se intentó operar por ahí. Es una cirugía bastante incómoda, una cirugía donde no hay un rango adecuado de triangulación, que es un principio básico de la laparoscopía. Es un procedimiento que también ya no se practica mucho en el mundo, pero hace unos años también empezó con... tratando de popularizarse en el mundo, ¿no? Porque siempre tratando de ver la parte estética, ¿no? O sea, ya no tener cuatro o cinco puntos, sino solo un punto, ¿no? Entonces, definitivamente no se desarrolló como se esperaba en su momento donde se empezó a utilizar en el mundo este tipo de cirugía por puerto único, ¿no? Entonces, ¿qué cosas más nosotros tenemos que remarcar, saber, considerar de la cirugía laparoscópica es que es tecnológicamente dependiente, ¿no? O sea, no funciona la fuente de luz, definitivamente no podemos hacer cirugía laparoscópica. No funciona el insuflador, no podemos hacer cirugía laparoscópica. O sea, todo es pura tecnología y más aún la cirugía robótica, ¿no? La cirugía robótica ya requiere de ingenieros que deben estar presentes durante una intervención quirúrgica. Ya es mucho más complejo. Altamente instrumentalizado, es cierto. O sea, tenemos muchos instrumentos tanto de agarre, de corte, de prensión, de incluso suturas automáticas diseñadas para cirugía laparoscópica que hay que conocer y manejarlo, ¿no? Que todo es a través de aparatos. Hay que hacer una comprobación preoperatoria de todo lo que tenemos para que nuestra cirugía marche bien y el personal tiene que estar muy bien entrenado para este tipo de cirugía, ¿no? El Ligashur es un sistema de sello de vaso que hace que nuestra cirugía compleja sea posible. Por ejemplo, gastrectomía, hepatectomía, huipel, esofagectomía. Son selladores de vaso hasta de 7 milímetros que hacen que nuestro campo quirúrgico siempre esté limpio, ¿no? Este es el bisturio armónico que tiene una peculiaridad de utilizar la energía o del ultrasonido, el ultrasonico, para poder transformarlo y poder hacer la coagulación y disección de vasos aninos durante una intervención quirúrgica, ¿no? Prácticamente todas las especialidades quirúrgicas hacen uso de la cirugía laparoscópica, ¿no? Nosotros, cirugía general y digestiva, hacemos la parte venina y la parte ocológica. Los endocrinos también, las glándulas suprarrenales, las tiroides, paratiroides, cirugía pediátrica también igual, ¿no? Incluso hay cirugía intraútero por vía laparoscópica, cirugía torácica también, lobectomías, incluso la parte cardiovascular hacen los bypasses, los puentes coronarios por vía laparoscópica y más aún ayudados con la cirugía robótica. También los urólogos donde hacen las prostatectomías radicales, las nefretomías, por vía de la proteoginecología también, especialmente en el tratamiento de la infertilidad, ¿no? De las endometriomas, de los quistes de ovario, ¿no? Y, bueno, este, prácticamente todas las especialidades quirúrgicas hacen uso de la cirugía endoscópica, cirugía laparoscópica. Igual los traumatólogos, patroplastillas, hasta el cirujano plástico que hace lifting faciales a través de la calota tensando los músculos por vía endoscópica. Entonces, son procedimientos que se hacen en forma ya actualmente rutinaria en el mundo por esta vía, ¿no? Toda la patología de la pared abdominal podemos resolverlo por vía endoscópica o por vía laparoscópica, Pared abdominal, esófago, estómago, intestino delgado, mesenterio, o sea, todo podemos tratar y verlo por cirugía laparoscópica. ¿Aló? ¿Ya? Ahora, apéndice, colon, recto, hígado, vesícula, vaso, ¿no? Páncreas, vía biliar, todo podemos hacerlo por vía laparoscópica. ¿Aló? Sí. Ya, ¿me escuchan los chicos? Sí, obvio. Ya, entonces las hernias, ventraciones, todo se fue a la zona por vía laparoscópica. Este es como se ve una hernia por fuera y miren por dentro se ve así, ¿no? Se ve una hernia como un hueco, ¿no? Que se tiene que realizar, ¿no? Ahora el parche, se hace la disección de la zona inguinal y este, las mallas se ponen, ¿no? Mucho más grandes y se sellan por la parte interna, ¿no? Es como parchar una llanta, ¿no? Entonces, esa es la similitud que siempre se busca. ¿Cómo se parcha mejor una llanta por dentro? O sea, nadie pasa una llanta por afuera y le pone el parchecito porque la posibilidad es que vuelen son mayores. ¿Qué quiere decir? Que una hernia residiva más cuando se resuelve por vía anterior que por vía interna, ¿no? Entonces, la cirugía laparoscópica en hernia se ha revolucionado, ¿no? Entonces, miren, se ponen los taker que son como unas colitas de chancho para fijar tanto la malla como el peritoneo, Es la cirugía transabdominal y la cirugía extraperitoneal la famosa TEP donde se usan balones, ¿no? Ustedes ven el balón y seca el espacio preperitoneal, luego se saca el laparoscopio, ya quedó el espacio preperitoneal, se pone la malla igual y se termina la cirugía. Las eventraciones también, grandes eventraciones que son anillos pequeños, se pueden resolver por la laparoscopía. Tenemos cirugía de antirreflujo, por ejemplo, en Nissen que hemos visto en la clase de cirugía de esófago, entonces es un tipo de hernia para esofágica, esta cirugía en Nissen donde se hace una fundoplicatura alrededor del esófago, lo podemos hacer por vía laparoscópica. Cirugía bariátrica, ni qué decirlo, ¿no? Todos los procedimientos bariátricos por esta vía se hacen por laparoscopía, técnicas restrictivas, técnicas malabsortivas, técnicas mixtas realizadas por cirugía laparoscópica, ¿no? En el último congreso americano de cirugía endoscópica antes de la pandemia, o sea, del American College, los cirujanos bariátricos recibieron un merecido homenaje ya que operar un obeso con cirugía laparoscópica fue muy complejo o es muy complejo, entonces esto ha hecho de que se avance mucho en lo que es tecnología para cirugía laparoscópica y ha favorecido que se pueda desarrollar también la patología oncológica, ¿no? La gastrectomía, las esofagetomías, la huipel por cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces el gran impulso pudieron los cirujanos bariátricos, Entonces cirugías restrictivas, la famosa banda gástrica, esta es la manga gástrica, los balones intragástricos, también hay implantes de unos marcadores gástricos, todo para tratar de bajar de peso, ¿no? Esta es una de las primeras técnicas que se desarrolló que es la gastrectomía vertical en banda, ¿no? Que es la técnica de Mason, cirugía malabsortiva donde no solamente hay restricción en la cantidad de alimento que va a ingresar al estómago, sino también se hace una mala absorción haciendo un cruce intestinal dejando una absorción, una superficie de absorción neta alrededor de 50 centímetros. Estos son una cirugía de escopinaro y esto es una switch, un switch adrenal, el bypass gástrico es una técnica mixta, por muchísimos años, el gol estándar en el manejo de la cirugía en los pacientes de obesidad, actualmente la manga también tiene su lugar, pero están ahí, Entre el bypass y la manga la mayor cantidad de cirugía de este tipo. El intestino delgado, obstrucciones y artículos de meque, lesiones tumorales, apéndice, ni qué decirlo, actualmente todas las apelicectomías se deben hacer por vía laparoscópica, tremendas peritonitis que son controladas, lavadas y drenadas por cirugía laparoscópica con muy buenos resultados, entonces el lavado es mucho mejor. La cirugía de colon igual se puede hacer con la ectomía derecha e izquierda, simoidectomía, resección anterior baja, cirugías abdomen perineales, miren el uso de clips, las suturas automáticas, las suturas lineales. ¿Cuál es la popularidad de esta sutura? Te pone tres líneas de grapas a cada lado y te corta en el centro, o sea, son suturas automáticas, ayuda a hacer corte y sello de los tejidos en forma rápida. Son suturas circulares, el famoso EA, especialmente para hacer anastomosis terminoterminales en la parte alta del esófago o también en la parte baja del recto, donde se utiliza más este tipo de suturas de tipo circular, vesícula biliar, ni qué decirlo, el gol estándar para el manejo de las colesistectomías. Una formación de vía biliar a borrajes transísticos, se puede hacer este coleocoscopía intraoperatoria, y bueno, con la geografía, se puede poner un drenker, coleocoscopías por vía laparoscópica, drenes transísticos, este es un dren deker, por ejemplo, abierto al colédoco, se sacan los cálculos y luego se pone este dren. Entonces, así chicos, también se puede hacer extracción de cálculos con los catéter Fogarty, es decir, la patología es muy variada, ¿no? Y ahora nos falta siempre complementar las esofagectomías, las huipes, las gastrectomías, todo lo que se hace actualmente por cirugía laparoscópica. Entonces, ¿qué es la idea de la clase del día de hoy? es tener una visión, una idea panorámica con respecto a la cirugía en general, cómo fue, cómo es y cómo se piensa que va a ser la cirugía laparoscópica. Actualmente tenemos la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica de la mano y yo considero que son dos procedimientos que van a estar por muchísimos años con nosotros prácticamente ya desplazando a la cirugía o poniéndolo en un segundo plano a la cirugía convencional, ¿no? que tiene su lugar todavía en los casos de embarazo término, obstrucciones bastante importantes o un riesgo quirúrgico grado 4 o en algunos casos de trauma, o sea, tiene su lugar todavía la cirugía abierta pero la cirugía laparoscópica prácticamente ha desarrollado o sea, se ha desarrollado muchísimo y actualmente es el procedimiento quirúrgico no solamente para cirugía abdominal sino para todas las especialidades quirúrgicas que se consideran como un estándar en el manejo de las diversas patologías quirúrgicas del paciente, ¿no? Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención prestada y hace que tienen su clase de técnica operatoria, bien, dos mil años antes de Cristo todos rezaban para ser así y ahora todos rezan para bajar de peso. Muchas gracias por su atención. bien, chicos, gracias gracias. Gracias. ¡Gracias!